Vamos a ver si me da tiempo en un solo vídeo a terminar todo lo que me queda en la sala roja. Y ya es un buen desafío la verdad, porque estos son números altos, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver... Furia de Takion... Furia de Takion... Con distintas propiedades... Pero... Una-a-a-a-a-a-a, ha-a-a-a-a desde 930 vale coger memorias en la sala 1 memorias en la sala 4 y el resto es matar gente sin más vale pues vamos a la sala 1 que hay bastante que plenar sala 1 espera vamos a subir la primera vuelta que yo creo que como mucho da falta en los ataques que te haces que pegan más ataques esquivales pero estoy seguro de todo no no ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 Y me dan una copia del cómics por cada vez que no hagan. Eso también es una cosa que me llevaba mucho la atención porque entonces... Código... cómics... Este. Cuatro de cinco. Está casi al tope ya. Creo que después de toda la actividad es... Si no me equivoco. Vale, vamos a comprar el objetivo. Veintiséis. No me contó. ¿A veces cuántas veces no? No sé bajo qué criterios caen. Y me toca un poco la moral, la verdad. Ah... En fin, seguiré al menos una vez más para sacarme el cómic. Y luego varía un poco. Ahora estoy viendo que... Ah, ¿se da por cambiar la dificultad? No creo, pero bueno. Por probar. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Con los puntos de revirus os sacaría. Sin traves primos con la tercera distancia... Los fragmentos de la marina me hacen falta muchos más... ¡Gracias! 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 ¿Pero qué? Cada vez lo hago peor. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Uf! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Sí, creo que voy a dejarlo ya y grabó el final.